Bienvenidos a una nueva clase de atención plena de Mindfulness. Esta es la penúltima clase que vamos a compartir de forma virtual. La anterior ya la hicimos un poquito más larga, fue una práctica de media hora. Vamos a subir un poquito el nivel de desafío. Nos vamos a sentar hoy por 45 minutos. Cuando uno se acerca a las prácticas meditativas, en este caso a Mindfulness o atención plena, como estamos haciendo, hay muchas maneras de aprender la técnica. Hay diferentes programas que van desde prácticas cortas en diferentes momentos del día. Hay prácticas informales para aplicar en lo cotidiano. Uno va entrando en contacto con la técnica, va entendiendo lo que significa el estar presente, el practicar la atención plena. Al inicio quizá es más fácil hacer prácticas cortas para cogerle el gustillo y no forzar demasiado por la incomodidad que puede representar aquietarte si nunca lo has hecho, a no ser que tengas una fuerte motivación y confíes y creas que puede ser una herramienta muy útil. Puedes ir alargando la práctica como hemos estado haciendo en sentadas de 20 minutos, un tiempo que está bien, que puede ser suficiente si se hace de forma regular. Pero todos los programas que se han diseñado, sobre todo enfocados en la salud, los que están funcionando y de los que se tiene evidencia científica por resultados obtenidos, proponen siempre prácticas que duran 45 minutos, incluso se puede llegar a la hora, para que realmente se haga un trabajo más profundo y puedas experimentar todo eso que el sentarte te va a generar. Esa es la idea de la práctica de hoy, acercarte a un tiempo que sería muy bueno, que sería recomendable hacer a diario, siempre y cuando tú tengas la motivación y te veas también capaz de sostenerlo, porque cuando vas alargando la práctica es natural que los momentos de incomodidad o de sensaciones desagradables aparezcan, forma parte de ese proceso que hemos estado viendo de purificación de la mente y del cuerpo. Pero yo por mi experiencia, al menos te invito en este vídeo y en el siguiente a probarte, a tomar la firme determinación de quedarte por 45 minutos y observar todo lo que va a ir apareciendo. Vas a comprobar tú, si llegas hasta el final, la diferencia entre prácticas cortas o prácticas ya de mayor duración. Lo recomendable siempre es meditar, sentarte por la mañana y por la tarde-noche. En los retiros, ya cuando haces un trabajo más serio, más profundo, cuando ya tu compromiso es mayor, hay retiros de 10 días donde se practican de 8 a 9 horas diarias. Las sentadas son de una hora o de dos horas. Se hace mucho más estricto, son prácticas ya en silencio, donde esos 10 días ni escribes, ni lees, ni tienes ningún tipo de distracción externa, no hay móviles, no hablas con la gente. Todo eso con el fin de poder experimentar y sacarle mucho más provecho a la práctica meditativa en un contexto muy controlado, muy preparado. Y eso hace que profundicen mucho más, que haya un pozo de experiencia mucho más grande, porque luego en el día a día ya vemos que el mundo externo va muy rápido, hay mucha información, hay mucha fuente de distracción en el día a día. Entonces la idea de tener una práctica regular larga es conseguir mayor estabilidad interna para luego poder estar en el día a día de una forma más estable, más serena, sin dejarte arrastrar tanto por los acontecimientos del mundo externo y también por todo ese movimiento interno, mental, emocional. Todo esto solo para que conozcas que atención plena no es solo sentarte 5 o 10 minutos, que puede ser válido, sino que puedes llegar a hacer incluso retiros de 3 meses. Y eso ya depende cada uno del llamado que sienta, de la curiosidad que tenga, del compromiso que sienta también por profundizar en las enseñanzas, en la filosofía de vida que hay detrás de este tipo de prácticas. Yo mi idea ha sido acercarte a la atención plena de una forma creo que bastante progresiva y llevadera, pero sí que bueno, en el vídeo de hoy y en el siguiente quería mostrarte lo que es una práctica ya con cara y ojos, como son 45 minutos sentados. Así que eso es lo que va a consistir la clase de hoy. Empezaremos unos minutos de atención a la respiración, lo que se llama en el idioma Pali Anapana, que es la parte donde trabajamos la concentración. Después iremos al escaneo que ya conoces, que se conoce como Vipassana o Visión Cabal, que es donde empezamos a tomar conciencia del constante cambio. Por último, dejaremos ya una conciencia libre, sin elección, simplemente asentados en la presencia, en la conciencia de ser. Y por último volveremos a la solidez del cuerpo. A incorporar también en tu experiencia, en tu campo de conciencia, lo que te rodea, el mundo exterior, ahí donde estás sentado. Y como cierre, recuerdo que también es importante, al final de cada práctica, sellarla con un sentimiento de gratitud, más allá de cómo haya sido la experiencia, sin juzgarla, desde el agradecimiento sincero de recibir esta técnica, estas enseñanzas, que son muy beneficiosas para tu nivel de bienestar, de salud, en todos los dominios de tu ser, e irradiarlo. Es la práctica de meta, donde ya compartes el fruto de la práctica con todos los seres, siempre desde ti, sintiendo en ti primero ese sentimiento auténtico de agradecimiento por estar vivo, por sentir la vida, latiendo, más allá de sus contenidos, cuando dejas el juicio a un lado y te abres a la experiencia directa, tal cual es, florece de manera natural un sentimiento de bienestar, de bienestar, de gratitud, y cuando te vas empapando de esa experiencia, lo compartes con los demás, con generosidad, deseando que todos los seres sean felices, y eso sería una práctica completa, así que ve preparándote que empezamos. Empieza ajustando tu postura, asiéntate bien sobre el cojín, sobre la silla, estira la columna, relaja los hombros, afloja los brazos, apoya las manos en un lugar cómodo, relaja el pecho, el abdomen, mantén la cabeza en la vertical, cuando sientas que ya tienes cogida la postura, mantén una fuerte determinación, para aguantar durante toda la práctica la posición del cuerpo, con apertura, con curiosidad, dándole la bienvenida a todo lo que suceda momento a momento, de ahora en adelante, y vas a ir llevando tu atención a la respiración, observas como entra, sale el aire, de forma natural, tu cuerpo respira, y te vas permitiendo volver a la respiración, cada vez que te vayas, de seguir y venir, atento, despierto, y nos quedamos en la respiración, en los próximos minutos, notando como tu atención se hace más estable, notando como tu atención Gracias. Captando todas las sensaciones asociadas a tu respiración, el ritmo, la temperatura del aire. Consciente de las sensaciones físicas. Observando cada vez que tu atención se aleja de la respiración, sueltas y vuelves. Gracias. 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 Y seguiremos los próximos minutos. Un ritmo constante. Atento. Si tu atención quiere pasar a la siguiente parte del cuerpo de forma rápida, mantente ahí. Si tú diriges la atención, repasando, sintiendo, observando paso a paso todo tu cuerpo. Y te vas envolviendo, arriba, abajo, abajo, arriba. Gracias. 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 Manteniendo la conexión interna de presencia, de consciencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.